Estoy caminando así, despacito, despacito, vamos al medio, porque llegó el momento de jugar al macho hembra, como te contaba después de este hermoso momento de Kuch. Y tenemos a alguien que ya envió a combate al 22-11, la tenemos a Silvana en línea. Hola Silvana, ¿estás ahí? Hola. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bien, Laurita acá, mirando combate en familia. ¿En serio? ¿De dónde sos, Sil? De Wilde, zona de Wilde. De Wilde, y escúchame, ¿qué estás haciendo en casa? Contanos, a ver qué estás haciendo. Y acá estoy con nuestra perrita Camamos, con Morenita, con mi hijo, con mi hermana, con mi abijada y con mi mamá. Qué lindo, toda la familia, escúchame, ¿qué ando van haciendo? Hasta la perrita mirá combate, ¿viste? Hasta la perrita, bueno, ahora hablando de eso, vamos a jugar al macho hembra, vos tenés perrita, ¿tienen alguna otra mascota o algo? No, tenemos perrita, tenemos pajaritos. Ah, mirá muy bien, bueno, yo creo que te va a ir muy, pero muy bien. Te podés llevar hasta 5.000 pesos, atención, está toda la familia mirando, atentos. ¿Atentos? ¿Están atentos todos ahí en casa? Sí, estamos todos atentos mirando, lo que pasa es que te escucha como entrecortada. Bueno, escúchame lo que tenés que hacer, tenés que bajar el volumen de la tele y escucharme bien por el teléfono, ¿sí? Está todo bajo el volumen. Perfecto, entonces, atención, esto no es por tiempo, así que te podés tomar tu tiempo. Vamos con el primer perrito o perrita que no sabemos bien, que por favor encárguese de tapar. Escúchame, en caso, ¿son del rojo o son del verde? Del rojo. Del rojo, bueno. Vamos, mirá, mirále la carita, mirá cómo está, mirá. Yo digo que es hembrita. Hembrita, decís que es hembra. Aquí la tenemos a Bianca de Pascuales, ¿estás de acuerdo? Me parece que es hembra, esa carita que tiene tierna, es de hembrita. Por la carita de tierna, y si las mujeres tenemos carita tierna, ¿viste? Ni habla. Muy bien, a vos, te digo, por los primeros 500 pesos, si acá dice hembra, son tuyos. Y dice, ¡eh, hembra, muy bueno! Sí, señor, primeros 500 pesos, vamos, 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 todavía. Bueno, vamos por el segundo. Sobre el número dos, vos me tenés que decir acá si dice macho, si dice hembra, Mirá, viene Rama, viene Ramiro, mirá lo que es este peluchito hermoso. A ver, a ver la carita, no se le ve la carita. Mirá, yo voy a tratar de, mirále los ojitos, a ver, mirá la lengua. Siembra, me parece que es hembra también, digo yo, me parece que es hembra. ¿Está conforme la familia en casa con que es hembra? ¿Están de acuerdo? Me parece que están de acuerdo con que es hembra. A ver, está preguntando en casa, pueden cambiar, están a tiempo. Bueno, macho, qué sé yo, ahora sé lo que es hembra y me mato. ¿Los chicos en casa dicen que es macho? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Ahí estoy en la duda, hembra, hembra, ahorita hembra. ¿Cierran en hembra? ¿Cierran en hembra? Sí, dale. ¿Respuesta final, hembra? Y les digo a todos en casa que era macho. Ay, viste, lo había cambiado. Viste vos, te tendrías que haber quedado con macho, yo no te quería decir. Porque le vi el costercito medio lina, viste, al costerito y ahí me hizo dudar. Ay, claro, ahí te hizo dudar. Y bueno, pero viste, esto es así, no se sabe hasta último momento. Mirá, se quedó ahí, me parece que le gustó el tema de la mesa. Le gustó, me copa bailar al truck, el perro, mirá lo que es. Es hermoso. Mirá lo que es, las patas largas que tiene. Sí, muy lindo, te digo, muy lindo. Bueno, muy bien, vamos a seguir jugando. Entonces, tenemos 500 pesos adentro, te podés llevar mucha plata, todavía quedan tres. Vamos por el tercero, ¿te parece? Va a estar acá donde es Paula, Paulita. Paula, viste bailar el churro acá, Paula. ¿Viste lo que fue? Las veo siempre, la verdad, una mejor que la otra. Ay, eso es increíble. Bueno, tratemos de mirarle la carita, de tapar bien la parza. A ver, le voy a mirar bien la carita. Mirá, 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 mirá lo que es. Hola, Pepe. A ver. Hola, Pepe, es un amigo. ¿Qué animal es? Vete la lengua. A ver, me parece que es macho. Sí, no, se ve en la batalla. ¿Qué animal es? ¿Vos querés decir que es macho? ¿Qué decís? ¿Qué decís, Sil? Mirá, mirá. Macho. Ay, decís que es macho, entonces. No, pará, me lo quiero. A ver, a ver. ¿Querés a mi novio? A ver, vamos a ver, aquí. Por mil pesos. Atención, nos ponemos serio. Me decís que es macho. Y yo te digo, en casa, ¿qué es? Macho, macho. Hembra. Hembra. Era una nena. No puede ser mi novio. Mirá lo que es. Mirá lo que es, chiquitito. ¿Bailará el twerk? A ver, a ver si baila el twerk. Eso me conviene, don Miguel. ¡Baila el twerk. Acá, acá, hasta los perros bailan en comate. Es lo más. Gracias, Paulita. Muy bien. Vamos a continuar. No tuvimos orden hasta el momento, pero tenés 500 pesos que ya son tuyos y para toda la familia. Atención. Escuchame una cosa. Quiero que este lo ganes. Por favor. Atención. Mirá bien. A ver, sí, la cosa que viste que uno dura, más vale decir tirar la primera y dejarla ahí. Parece fácil, viste, tal cual, pero no es. Mirá, está como asustado. Mirá, ahora tenemos a la capitana del equipo rojo, Flor, con este perrito, perrita que... Mirá, mirá, vamos a totó de que muestre la carita. Hola, bebé. A ver, a ver. A ver si podemos mostrarle los dientes, a ver. Tiene pinta de hembrita, pero a ver, a ver. Hembrita, decís, están todos de acuerdo en casa, no vamos a ser macanas. Mirarle la suerte. Odejas. Hola. Hola a todos. Bueno, ¿qué dicen ustedes, chicos? Vamos. No pudimos parar de tocarlo y acariciarlos como un felpón. A ver, ¿qué es eso? Vamos por... A ver. Por hembrita. Por hembrita. Hembrita, me dice que es hembra. Muy bien. Respuesta final, hembra. A ver. Y yo te digo, por mil pesos. Por mil pesos para Wilde, ¿qué es? Vamos. ¡Macho! ¡Macho! ¡Macho, macho, no! Venimos mal. Suerte en el amor. No tenemos suerte. No, tampoco. Este sí puede ser mi novio, mi amor. Vaya para allá, vaya con Flor. Bueno, escúchame. ¿Te queda el último sobre? Yo creo que este es el... El de la suerte. Yo creo que este es el de la suerte. Vamos, ¿eh? Vamos, por mil pesos. ¿Te puede llevar mil pesos? Atención, no tenemos a Fabro. ¡Uy, mirá lo que es! Hola, hola. No, no, no. ¿Qué? Vamos... ¡Uy, acá se complica! Mirá lo largo o larga. Como una estola. ¿Qué es? Bufanda. Mirá. Es, sí, de bufanda la usaste, tal cual de almohada. Está muy bien, es para este clima. Es para dormir así todo grasadote. Ay, no sé acá, ¿eh? Porque tiene pinta de las dos cosas. A ver, mirá, tómate tu tiempo, ¿eh? No te apures, mirále la cara. Vamos a ver la carita. A ver la carita. Parece hembrita por la carita. A ver, mirá. Ahí va. Ahí va. Pará. Me vengo de este lado a ver si le puedo hablar y que mire a cámara. Allá, mirá. A ver la menina. Parece menina. ¿Menino o menino? Esa es menina, parece. ¿Qué decís? Último sobre. ¿Qué dicen acá, chicos? ¿Qué dice la familia en casa? Vos también podés jugar, claro. Es así, ¿entendés? Mandó un combate al 22-11, salió a jugar, podés llevarse plata. Ahí es muy fácil. ¿Qué más querés? Porque vos con la familia decís, macho... Bueno, acá dice macho, qué sé yo, ya está. Macho, te guías por lo que dice la familia. A ver. Muy bien. A ver. Respuesta final, macho. Y por mil pesos, última chance, te digo que es... ¡Bravo! ¡Claro que sí, bravo! Muy bien. Hicimos caso a la familia. Pero muy, pero muchas felicitaciones. Es difícil. ¿Viste la bonita? Porque se complica con la carita, ¿viste? Viste, yo lo mire, yo tampoco sé qué es. Es amor. Pensá que es una cosa, después es otra. Gato, vos te podés quedar en lugar de gato, que es uno que tenemos acá, que no lo queremos mucho. Que no lo escucha. ¿Te manda más ganas? Sí. Acá te mando mi mamá un beso inmenso para Tito, que dice que lo ama, que lo adora. Ama a Tito, mi mamá. ¿A Tito? Sí, está en lo que siga con Tito. ¿La abuela es fan de Tito? La abuela es fan de Tito, morir, lo viene siguiendo de que arrancó. Ah, ¿cómo se llama la abuela? Un besito a la abuela María. La abuela María, Tito. Es titista la abuela. Es titista. ¡Qué lindo que sos, mi amor! ¡Apa! Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿está la abuela ahí? Un besito grande para las dos. Sí, está la abuela allá. Pónemela a la abuela Lidia, por favor. A ver, Faria, sí, hago un ratito con ella. ¿Abuela está ahí? Hola. Hola, Tito. Hola, abuela. ¿Cómo estás? Estaba con Tinelli. ¿Sí? Sí, amo, sí, amo. ¿Qué te gusta de Tito? Muchas gracias, yo también, te quiero mucho. ¿Qué te gusta de Tito? ¿Qué te gusta de Tito? ¿Qué te gusta de Tito? Todo. ¿Vas tú? Todo. Ah, calla, por favor. Bueno, muchas gracias. Todo. ¿Sabés cómo te va? ¿Cuántos años tenés, María? 66. ¿Cómo? 66. Una piba. Una piba. Una piba, pero bueno, pero ya es abuela, claro. ¿Le podés dedicar un bailecito para la abuela María? ¿Qué te gusta de Tito? Ay, bueno, dale. ¿Querés? Que no se infarte, ¿eh? ¡Vas! ¡Vuelita! ¡Ah, mira! ¿La bonita? Sí. ¡Ay, Dios! Sí. Es muy lindo, Tito. Es muy lindo. Para María. Es una excelente persona. Eso es lo más lindo que tiene. Sí, sí, es una excelente persona. Invítalo, Willy, a hacerle unas masitas, una tortita. Sí, hasta necesitamos un personal trainer todas. ¡Ah, bueno! Anda, voy a dar un personal trainer. Que viene la primavera. Mira, María. María, ¿vos querés? Llegarmona al verano, ¿es así? Eso pasa. Papá también, sí. Bueno, muy bien. Gracias, Tito. Te mando un beso, María. Gracias, Tito. Digo, Tito. Me encanta. No es ni el rojo ni el verde. Es de Tito. Claro que sí. Bueno, felicitaciones, chicas. Y vos también, si querés, llevarte mucha, pero mucha plata. Tenés que enviar combate al 22-11. Porque mañana también hay muchos más jugadores.